El concejal de la Alcalía de San Salvador, Héctor Silva, fue intimado este 30 de agosto por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, luego de ser denunciado por el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, por los delitos de difamación y calumnia. Veo esto como un intento de parte del diputado Guevara por intimidarme, pero lejos de lograr eso, lo que el diputado ha logrado es que se genere un espacio en el que yo tendré la oportunidad de demostrar con documentos y con pruebas cuál es la realidad acerca de esta empresa, acerca de los contratos que está recibiendo y la forma en la que está recibiendo esos contratos. Silva habría dicho días atrás que el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, estaría supuestamente vinculado con una empresa que ha recibido contratos por parte de la Alcaldía de San Salvador. Guevara asegura no tener vínculos con la empresa mencionada por Silva desde 2018. El parlamentario interpuso la demanda por difamación y calumnia el pasado 16 de agosto ante los tribunales, por lo cual solicita el pago de 50.000 dólares. Quedó una audiencia conciliatoria para el próximo 6 de septiembre, pero lo que les puedo adelantar es que la verdad no es conciliatoria. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a seguir este proceso hasta el final porque tenemos las pruebas que respaldan las aseveraciones que hemos hecho. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.